Entra en mi casa, entra en mi vida Este mes de mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes de mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes de mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Aleluya Aleluya Como saqué Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu santidad Dejo todo para seguir Dejo todo para seguir Oh Padre Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes de mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes de mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero más de solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en ti Aleluya, aleluya Haz un milagro en ti Oh, aleluya, aleluya Oh, aleluya Haz un milagro en ti Haz un milagro en ti Es buscad de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor Me anheló Es buscad de día y noche De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Yo me gozo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia De gloria En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Quiero saber más de ti Mi Dios Mi Dios Cuando el alfarero Quebrántame Quebrántame Transformame Transformame Volteame a tu imágenes Señor Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Santurame 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 De tu espíritu Y reflejará el mundo Tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Santurame 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 De tu espíritu Y reflejará el mundo Tu amor De gloria en gloria te veo Cuanto más como tú Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Oh mi Dios Oh mi Dios Cuán buen alfarero Quebrántame Transformame 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 Volteame a tu imágenes Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Ver la vida como tú Ser más como tú Ver la vida como tú Santurame 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 De tu espíritu Y reflejará el mundo Tu amor Y reflejará el mundo Tu amor Y reflejará el mundo Tu amor Aleluya 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 Aleluya